Y amigas de País Lobo, estamos en vivo y en directo en este momento están llegando las campeonas nacionales de Futsal. Alumnas del Liceo Carmela Carvajal están siendo recepcionadas y recibidas por un túnel, por un pasillo de honor por parte de todos los alumnos y alumnas del establecimiento. Se encuentran aquí las chicas, campeonas nacionales de los Juegos Deportivos Escolares de Futsal 2023, ganando ayer el partido ante el equipo del Maule, partido que habían perdido en la primera instancia y en la final. Lograron ganar entonces y son las campeonas nacionales de esta competencia, de estos Juegos Deportivos Escolares. Viene ahí parte del equipo también, detrás viene el profe, vamos a conversar con ellos acá, han de ingresar. Por primera vez después de estar prácticamente una semana fuera de Osorno, compitiendo en los Juegos Deportivos Escolares, han ganado entonces y son las campeonas nacionales. Viene parte de la Erejía también, viene el profe por ahí atrás, recibiendo los saludos, los aplausos vienen apoderados también. Vamos a ver cómo viene ahí el profesor también de azul que está ahí al fondo, recibiendo las felicitaciones, los aplausos y los abrazos por parte de todos los chicos. Mira, un hermoso hecho, un hermoso acto, un pasillo que se le dio a los alumnos, ¿verdad? A las alumnas. Y ahí está el profe, todo un rockstar ingresando también junto con sus chicas, con sus jugadoras. Ahí están, mostrando su medalla. Ahí están, ahora van a ingresar de nuevo, la verdad que es una tremenda, tremendo logro deportivo, histórico por lo demás. Primera vez en la historia que un equipo de futsal femenino son campeonas nacionales de los Juegos Escolares. Bueno, van a volver a ingresar acá entonces, van a volver a ingresar porque les van a hacer obviamente esta recepción. Entonces viene un actito que les van a hacer acá en el patio techado del Liceo Eleuterio Ramírez. Pero sabemos que son alumnas del Liceo Carmela Carvajal y además de eso hay dos alumnas que son refuerzas de la Escuela México y del Colegio San Mateo. Dos chicas emocionadas, reciben los aplausos. Ahí vemos a las chicas cómo están, felices de la vida, campeonas nacionales con su medalla al cuello. Vemos también al profesor y los apoderados también que acompañaron en estas instancias nacionales y decisivas. Tremendo aplauso que reciben por parte de los mismos compañeros de curso, los mismos compañeros de colegio. Categoría sub-14 han recibido entonces este aplauso y este túnel increíble por parte entonces de los mismos alumnos y alumnas del Liceo Carmela Carvajal, acá en dependencia del Liceo Eleuterio Ramírez. Y han recibido entonces esta hermosa ovación, este túnel de honor, este pasillo de honor, las chicas del Liceo Carmela Carvajal que son campeonas nacionales. Las voy a colocar al otro lado para poder mostrarlas para que ustedes la vean. Ahí están, ahí están, las señoritas, tremendo campeonato. Escuchemos un poco lo que dice el director del establecimiento. La palabra orgullo queda muy pequeña. Estamos emocionados. Yo creo que todos vimos el partido, la final, estábamos comiendo las uñas. De verdad, estimadas alumnas, sientas orgullosos de lo que hicieron. Si mal no recuerdo, es la primera vez que salimos campeones nacionales de cualquier deporte. Así que, de verdad, orgullosísimos de ustedes. Y esto es lo que hicimos hoy día, lo que estamos haciendo. Es algo muy pequeño para lo que lograron. Quizás nosotros que somos deportistas lo vemos de esa forma. Quizás otras personas no. Pero ahora son la selección chilena. Ahora son la selección chilena. Y van a estar en un próximo sudamericano que va a estar en Santiago. Así que queremos homenajearlas como se merecen. Y hacer unos pequeños regalos que se merecen más. Y yo creo que estábamos gestionando con el profe Alexis también que las vamos a preparar de una manera distinta. Vamos a ir a Argentina. Así que, para que se preparen bien lo que... Bueno, acobar el ojito del director le acaba a notificar que se van a ir a preparar para el sudamericano. Van a ir a Argentina a prepararse para el sudamericano. Porque ese es el logro que obtienen. Los ser campeones nacionales de futsal de los Juegos Escolares logran el pasaje al sudamericano. Y se van a ir a preparar a Argentina las próximas semanas para este campeonato a fin de año. La verdad es que es un temor de forma histórica para el sudamericano. A la persona que hace posible esto, que viene trabajando desde mucho tiempo en lo que es el futsal y el fútbol. Al profesor Alexis Rojas, por favor, un aplauso para él. El profesor Alexis Rojas es el coach de estas señoritas que son campeones nacionales. Y recibe el aplauso de todo el establecimiento. Y cuando llegó a los 7 y fue otra marra, él me dijo, director, voy a sacar un equipo campeón nacional. Y lo hizo. Así que de verdad, amigo mío, muchas felicidades. Y ustedes hay vuelta con su establecimiento, con su construcción, siempre. Así que insisto, una abraza para todos ustedes. Bueno, ahora vamos a hacer un pequeño premio que tenemos para ustedes. Que esto es el regalo del Centro de Padres para todos. Así que no sé si alguien me puede ayudar porque vienen con nombres. El Centro de Padres le va a hacer entrega, entonces, de un reconocimiento a cada una de las jugadoras. Le van a hacer entrega de una gift card con un premio ahí para cada una de ellas. Ellos vienen individualizados. Y lo vamos a entregar acá. Valentina Yain, entonces, la primera en recibir este premio. Antonella Pelle. La Antonella ahí también recibiendo, entonces, este reconocimiento. Anelis Silva. Anelis también recibiendo los saludos, los aplausos. Javiera González. Ahí viene la Javiera también. Génesis Videla. Génesis Videla también viene ahí. Ailín Cofre. Nombrando cada una, una a una, las jugadoras de futsal, campeonas nacionales, Juegos Escolares 2023. Sofía Aguilar, recibiendo su regaleta. Sofía Aguilar, refuerzo del Colegio San Mateo. Ahí está. A Sofía Aguilar también. Recibiendo su premio. A la mejor arquera del nacional. A la mejor arquera del nacional. Una tremenda alumna, una tremenda portera también. A la mejor delantera del campeonato nacional, Isidora Vargas. Ahí está. Isidora también, con un truco de la mejor delantera. Estos son premios nacionales, categorías nacionales. La última niña, refuerzo de la Escuela México y mejor jugadora del campeonato nacional, Antonella Parada. Ahí está. La Antonella recibiendo entonces su galardón, su premio, su reconocimiento por parte de los apoderados del Carmela Carvajal. Y también para el profesor Alexis Rojas también tenemos. Ah, el profesor Alexis también recibe su premio. Todavía nos quedan más premios. Ahora como institución les vamos a regalar a todas ustedes unas chip cards donde van a ir a una tienda, que después les vamos a decir el nombre, donde ustedes pueden comprar lo que ustedes quieran. Miren la alegría, miren las caritas de las niñas. Recordemos que esto es una categoría sub-14. Campeonato nacional de futsal, sub-14. ¡El hombre! Marco, perdió esto que la acompañó también en la final. Marco, perdió esto que la acompañó también en la final. Marco, el primer día de la Concepción, para acompañarla. Así que... Don Marco, el presidente de la carrera también de la edición de Carmela Carvajal. ¡El último día! Ahí le van a hacer la entrega entonces de esta gift card, con un convenio con una tienda para hacer la entrega entonces de este premio para las chicas por parte también del establecimiento. La verdad que... Y lo me apoyó todo el día. La ceremonia muy linda. Todavía quedan dos años más para que este mismo equipo continúe. Así que... Tenemos parado todavía con la... Recordemos, eso es lo que están diciendo por los palantes. Dos años más todavía de fútbol, de futsal femenino. Estas chicas tienen una máxima edad de 14 años. Todavía faltan dos años más. Se van a preparar ahora a Argentina. En un par de semanas más para el sudamericano. Van a estar presentes entonces a fin de año. Al ser campeones nacionales escolares de futsal, se ganan el derecho al sudamericano, que se va a desarrollar en Santiago, a fines de año. Y se van a ir a preparar. Se van a ir a preparar a Argentina para tener entonces el mejor... El mejor nivel. Y un... Un trabajo mucho más exhaustivo. Muchas felicitaciones. Francisco Javier Contreras, Cristian Vargas, también saludando y entregándole las felicitaciones. Gracias por estar en la colección. Bienvenido. Esto lo queríamos hacer el primer día. Porque después ya no es lo mismo. Acá han de llegar a la licea. Vimos a llegar. Sus compañeros y compañeras los quieren y los aprecian mucho. Así que de verdad, muchas, muchas felicidades. Y esperemos que nos vaya muy bien en el sudamericano. Un aplauso para todos ustedes. Van a levantar la copa entonces. Van a levantar la copa. ¡Sí, se pudo! 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 ¡André Caldera! Ahí está levantando la copa entonces las chicas. Felicitaciones. Fuerte de grande duro. Entonces, campeonas nacionales de... Ah, van a entregar la copa a la establecimiento. Ahora vamos a recibir la copa. La vamos a dejar... Como establecimiento entonces. Ya sé dónde, porque ya tenemos hombres de fanda. Pero ya vamos a tener nuestro liceo. Ahora la entrega oficial entonces de la copa. Ahí está. Entrega oficial de la copa de campeonas nacionales. Futsal, categoría Z14 de los Juegos Escolares. La mano de la capitana. Ah, director del establecimiento, Carmela Carvajal de Plata. Felicidades, chicas. De primer lugar para el sordo. Una copa de primer lugar ganada por estas señoritas que han ganado esta copa. Así que ahora lo malo de esto es que tiene que volver a casa. Ahí. Vamos a sacar una foto oficial. Acá está... Eso, se van a sacar una fotito. Se van a sacar una foto oficial entonces para poder sacar entonces esta foto oficial acá. Y después vamos a conversar con cada una de ellas. Vamos a conversar con cada una de ellas también acá. Mientras se preparan, se ordenan para poder sacar la foto. Campeonas nacionales. Entonces, futsal, categoría Z14. Juegos Escolares en Bio Bio. Ganaron la final al Maule siendo campeonas nacionales. Y se ganan el paso a la clasificación del sudamericano, ¿verdad? En Santiago, categoría de futsal. Vamos a comenzar con el profe. Profesor, primero que nada, felicitaciones. Ya se van a la foto oficial. Felicitaciones de este logro histórico para el liceo, histórico para Osorno. Campeonas nacionales escolares de futsal, categoría 14, femenina. Felicitaciones. Sí, vale. Muchas, muchas, muchas gracias. La verdad es que costó. Llevo trabajando este deporte desde el año 2014, cuando entré a trabajar al DAEM. Desde la Escuela Suiza pudimos ir a dos nacionales. Uno con la Escuela Suiza, otro con el Liceo del Carmela. El año 2019 fue nuestro último nacional, antes de la pandemia. Y bueno, hemos estado peleando los últimos seis regionales. Hoy día se vio que pudimos ser campeones nacionales con las niñas, que es el primer año que trabajo con mujeres, en realidad. ¿Cuál fue lo más difícil del campeonato, de los Juegos Nacionales? Lo más difícil creo que, no sé si fue un rival, en realidad. Yo creo que lo más difícil fue concentrar a las niñas en que podían llegar a ser campeones nacionales. Hacerlas creer el cuento que podían. Porque futbolísticamente podían. Nos dimos cuenta en los partidos, cuando iban jugando, que iban creciendo de menos a más. Fantástico. Muchas gracias por ser. Vamos a la fotografía, pero lo están esperando para la foto. Y vamos a conversar con cada una de las jugadoras. A ver, comencemos al tiro. ¿Qué nombre? Génesis Videla. Génesis. ¿Posición? Delantera, por izquierda. ¿Qué te parece ser campeona nacional? ¿Cuál es tu experiencia, tus sensaciones? Es muy lindo porque, para empezar, no sabíamos nada. No, el profe de un día para otro nos dijo que armemos un equipo de fútbol, o sea, de futsal. Y a mí y a la luna y la capitana. Y me dijeron que lo armáramos. Y no sabíamos nada de futsal, no sabíamos cómo sacar, cómo se jugaba, nada. Y el profe, con mucha paciencia, nos fue enseñando poco a poco. Y gracias a eso estamos donde estamos. Maravillosas. Felicitaciones. Vamos a, yo las llevo a la foto porque se van a sacar una foto oficial allá en el... En el front y nos vamos a acercar y ahí vamos a tratar de conversar con algunas otras jugadoras, ¿verdad? Que nos vamos a acompañar acá. También vamos a hablar con el director. Si nos acompaña, director. Forma histórico, triunfo. Y lo dijo usted en su discurso. La copa, aún no se sabe dónde se va a colocar, pero ya se tiene. Sí, la verdad que esto es algo histórico. Yo se lo comenté también al alcalde. Le dije, estas chicas van a ser campeones nacionales. Y así fue. Así que he dado orgullosísimo. Primera vez que se da en un establecimiento ser campeones nacionales. Como lo dije antes, ellas son la selección chilena. Entonces, de verdad que hay que nadarlas como seleccionadas chilenas. Se merecen todo, todo nuestro respeto. Y hay que, ¿cuánto se llama? Ver que ella, con disciplina y con constancia, se le dio en campeones nacionales. Así que también agradecer a su profesor jefe, al profesor que los apoyó en todo. Y sobre todo a Alexis Rojas, que él trajo el futsal acá al liceo. Muchas gracias, director. Ahora sí, vamos a la fotografía para poder seguir conversando entonces con las campeonas nacionales. No invistas, perdieron un solo partido. Un solo partido desde que comenzaron a jugar el futsal. Un solo partido en las regionales, en las comunales. Solamente una derrota tuvieron con el Maule, a cual finalmente le ganaron también la final. El día ayer ganando entonces con Alarga. Fue un partido impresionante con Alargue. Partieron ganando 2-0, la empataron a 2. Se fueron a Alargue. Partieron a los dos minutos de juego. Faltan dos minutos para que termine el primer tiempo de Alargue. Le pusieron el 3-2 y finalmente 3-3. 4-3, 5-3, 6-3, 7-3 fue el marcador final entonces donde han sido campeonas. Ahí está la Copa. Vamos aquí. Ahí está la foto oficial de este equipo. Sub-14 del futsal femenino, Juegos Escolares 2023. Campeonas nacionales. Y ahí están sacándose la foto oficial. Ahí están. Y ahí están todas. Alumnas del Liceo, Carmela Carvajal, con su profesor, director y apoderados también ahí presentes. Con la Copa, con la Copa. Ahí estamos entonces. Súper. Felicidades. Vamos a conversar con la arquera número uno. Vamos a conversar con la arquera nacional. Sí, sí, sí. ¿Tu nombre? Belén Soto. Belén, fuiste elegida como la portera del campeonato a nivel nacional. Felicitaciones. Muchas gracias. ¿Qué se siente esta sensación de ser campeona nacional? Bueno, sinceramente aún no me la creo. Tampoco el premio. No pensé lograr tanto de un comunal a un nacional. Y ahora la selección nacional, en este caso representando a Chile, ¿no es menos este logro que ustedes obtienen en este campeonato? ¿Ah? No es menos el logro. ¿Cómo te sientes a nivel familiar? ¿Qué te han dicho tus amigos? Nada, felicidades nomás que, bueno, he mejorado bastante porque desde el comunal, para los que conozcan mi trayectoria, yo he atajado solo con los pies. Ahora logro hasta volar para alcanzar el balón. Así que he mejorado y felicidades. Muchas felicitaciones. Muchas felicitaciones. Vamos a conversar aquí también con la delantera. ¿Cómo estás? Bien. ¿Bien? ¿Tu nombre? Antonella Parada. Espera, te voy a dar vuelta por el sol. Ay, sí, Antonella. Oye, ¿qué te parece, qué sensaciones tienes con este campeonato nacional, te logro? Y clasificar al Sudamericano, además, como refuerzo e invitar al Carmela. La verdad, todavía no lo puedo creer que hayamos salido campeona nacional y igual fue un gran logro porque, como dijeron algunos, empezamos solamente de dos jugadores creando el equipo. Y que me hayan invitado igual fue algo orgulloso para mí. ¿Cuántos goles? Hice como 11 o 13. 11 o 13 goles, maravillosos. Felicitaciones. Ahora, ¿Argentina a prepararse para el Sudamericano? Sí, obviamente, a prepararse, a entrenar y vamos que podemos. ¿Qué le dice la familia? No, estar muy orgullosos de todo. Todos me felicitaron en el colegio, igual en mi colegio. Todos me felicitaron, la directora, todos. Perfecto. Felicitaciones. Felicitaciones igual. Muchas gracias. Vamos. Eso, la Sophie por acá. Aquí está la Sophie. Capitana, ¿no? No, 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 no. ¿Cómo estás? El refuerzo del colegio San Mateo. El colegio San Mateo. Cuéntanos un poquito, las sensaciones tuyas ahora siendo campeona nacional y a un par de meses de representar a Chile en el Sudamericano. No, me siento orgullosa, nos esforzamos harto, entrenamos harto, semana tras semana. Fue bastante difícil, pero se pudo lograr, así que me siento bastante orgullosa de mí y de mis compañeras. ¿Te afiataste 100% con este equipo? Sí, me recibieron súper bien, son tremendas niñas. Felicitaciones. Muchas gracias. Mira, ahí están las bailadas bailando. ¿Con quién más conversamos? ¿Ven a alguna otra jugadora? Venga para acá. La Capitana. Oye, ¿qué se siente ser campeona nacional y ahora representar a Chile en un par de meses más? Ay, es muy bonito. Comenzó todo a la nada. El profe nos dijo que armemos un equipo y ahora vamos a ir al Sudamericano. No pensé llegar a estas instancias, pero todo fue el esfuerzo que hicimos entre todas para llegar al Sudamericano. Oye, mira, si te das vuelta, tus compañeras están bailando atrás tuyo, mira. Denle, 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 pónganse a bailar nomás. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Felicitaciones y gran logro. Muchas gracias. Y se pusieron a bailar igual que allá en el peli deportivo, en el tumbe. Estaban bailando solo que con la bandera. Con la bandera, fantástico. Muchas gracias, felicitaciones. Fuertes aplausos entonces a campeonas nacionales de Juegos Escolares Futsal Femenino. Damas categoría sub-14. Ahora, a Argentina a preparar el Sudamericano que se desarrollará a fin de año acá en Santiago de Chile. Para Pailo, Álvaro Torres, con esta tremenda, tremenda noticia. Y nos vamos a acercar a la copa para mostrarla. Ahí nos vamos a acercar a la copa. Y si la pueden dar vuelta un poquitito para mostrar ahí la placa que quedó al otro lado. Ahí está. Con este primer lugar, Futsal Dama, final nacional sub-14, Bio Bio 2023. Nos despedimos. Álvaro Torres, Río Bode, País Lobo Prensa. Nos vemos. Chau, chau, chicas.